Saludos a todos los fans de Batman la serie animada en este vídeo quiero mostrarles unas barajas que fueron lanzadas hace ya años en la san diego comic con fueron lanzadas por la DC collectible cuando estaban pues en aquel momento en auge esta línea cuando estaba viva era unas trading cards unas barajas unas cartas cada una con un personaje en particular cada personaje obviamente de una figura que en ese momento estaba lanzando o llegaba a lanzar la DC collectible fueron estas son cartas exclusivas de la como les comenté de la san diego comic con salieron estos dos tipos de cartas digo los tipos de cartas porque una es una hoja sin cortar que es pues como la más rara así exclusiva por así decirlo y unas aquí individuales estas individuales vinieron en unos sobrecitos para protegerla pero yo por cuestión de la luz y todo para que la vean bien pues se le quita el sobrecito aquí tenemos al guasón a harley queen a robin estas son ya pues barajas pues cortadas y por atrás tenemos una lista de figuras aquí pueden ver las figuras que en ese momento pues estaba se estaban lanzando figuras tanto de batman la siena animada como de las nuevas aventuras de batman y por acá en esta hoja sin cortar tenemos al comisionado gordon al acertijo a robin batichica batman el señor frío hiedra venenosa étrigan y clarion y night will están muy muy simpática de verdad fueron cartas que bueno pues compré hace ya bastante tiempo pero bueno entre una cosa y otra este ya finalmente pues se las muestro acá está también como en las otras del guasón harley y robin una lista de figuras de las figuras que se estaban como comenté lanzando en aquel momento estas barajas estaban dando en la convención supongo que en este momento pues este eran gratis creo este bueno yo se tuvo que pagarlas en ebay y generalmente es a veces raro verlas o sea no digo que es imposible pero si va a costar un poco hasta que vayan saliendo la calidad está muy buena me gusta mucho es un material liso no es tan gruesa como los típicos trading cards de digamos este la tops company como no son tan gruesos como los trading cards barajas si bueno pues de la tops company o de las que yo colecciono que ya les he mostrado basadas en batman es animada no obstante le está bastante bueno a mí me gusta mucho de verdad como lucen y es una buena algo bueno y diferente para agregar a la colección estas barajas de DC de DC collectibles pues de las figuras de DC collectibles a ver cuéntame chicos ustedes poseen esta carta en su colección que les parece yo en particular se las recomiendo inclusive hasta serían bastante buenas como para tener en ellas las firmas de los personajes que dieron pues las voces de los personajes ¿no? muy simpáticas de verdad las barajas se las recomiendo y bueno este muchísimas gracias a todos por haber visto este vídeo recuerden que en este canal de youtube estamos dedicados en compartir todo lo que sea coleccionables y demás de batman la cera animada y el resto del timbers muchísimas gracias a todos y será hasta la próxima